Saludos, saludos para todos ustedes, de parte del Titi, Tigre 13, La Pequeña Traviesa y José Ángel Romo Díaz. Saludos para cada uno de ustedes. Gracias siempre, agradecido primero con Dios, por la vida, por la salud, por lo que nos da día a día. Y gracias a cada uno de ustedes por estar siempre ahí con nosotros. Gracias a todos los que nos han ayudado de una y otra forma. Gracias a la familia. Gracias a los amigos. Gracias a todos, a todos los que miran nuestros videos. Gracias a todos. Nosotros siempre les deseamos todo lo mejor. A cada uno de ustedes, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, donde quiera que mire nuestros videos, siempre gracias. Gracias. Y recuerde, cuando haga el bien, no se fije a quién. Cuando ayude a alguien, hágalo de corazón. Porque hay mucha gente que necesita de usted. Hay mucha gente que sí puede ayudar, pero no quiere. Póngase la mano en su corazón. Y ayude a las personas que de veras necesitan. Les hacemos una invitación para que ayuden también a toda la gente de Jalos. A los del asilo San Vicente de Pol. Toda esa gente que está ahí triste. Todos los días esperando que salga el sol. Para ver un nuevo amanecer. Póngase la mano en su corazón. Y cuando le mande a su familia. Mándeles un peso para ellos. Para que se compren un refresco o un pan. Que tanto les gusta. Hágalo. Y verá que se sentirá bien. Hágalo. Y un saludito muy especial para cada uno. Ustedes. Todos los que están en el extranjero. Todos los que están fuera de su pueblo. Luchando por un porvenir. Nunca se olviden de sus seres queridos. Llámenle de vez en cuando a su madre. A su padre. Porque el día de mañana no sabe. Qué pueda pasar. A veces me pregunto yo. ¿Por qué inventaron el teléfono? ¿Para comunicarnos? ¿O para chismear? Hay mucha gente que tiene teléfono ya. Y no te mandan un saludo. Un hola. Un te quiero. Entonces, ¿para qué quieren celular? Hay tanta gente que no lo tiene. Y lo quisiera para mandar un saludo a todos sus seres queridos. Hágalo antes de que sea demasiado tarde. Hágalo. No lo piense dos veces. El teléfono es para usarse. Para contestar las llamadas cuando uno llama. Para contestar un mensaje. Nada le cuesta. Pero hay gente que le gusta ignorar los mensajes. ¿Por qué no decir un hola? ¿Por qué no contestar? No te toma ni diez segundos. Para decir estoy bien. No pasa nada. Al rato le llamo. Pero bueno, cada quien. Solo son sugerencias mías. Que contesten. Contesten a toda la gente que les llama uno. Porque el día de mañana va a ser demasiado tarde. Piénsalo. Ahorita que te vayas a dormir lo piensas. Ahí estamos pues. Saluditos. De parte del Tigre 13. La pequeña traviesa. Cuídense mucho. Y gracias por estar siempre aquí en los canales del Tigre 13. La pequeña traviesa. Rosy Díaz. ¿Cómo dice? Me voy y me fui. Bye. Adiós. Ti, ti. Tigre 13. Que Dios me llene de bendiciones a todos los enfermos. A todos. Cuídense mucho. Adiós.